Bueno, como presidenta del CONAPE me siento muy contenta de la prudencia de periodistas a estas elecciones para escoger la nueva Junta Directiva que va a regir el 2012-2014 y esperamos que en el concurso de la tarde, igual que en la provincia como Colombia, donde hay problemas, se normalicen las elecciones en los otros capítulos, estamos viendo todo en orden y esperamos la prudencia de todos los periodistas que vienen a la Cámara de Comercio a que no sea el capital.